Sí, les mando. Sí, les mando. Muchas gracias por la oportunidad, este programa tan visto aquí en el quinto centenario y gracias a Dios me encuentro bien, mucho mejor en la compañía de ustedes. Excelente, pues vamos a hablar sobre su compromiso para el cartel del día sábado. Tiene un compromiso bastante importante, lo que es el clásico fanático hípico. Tiene la oportunidad con el ejemplar Salismau, bajo la conducción del jinete Jesús Frías. ¿Qué nos puede decir sobre este gran ejemplar? Tiene bastante oportunidad, es un ejemplar que estuvo, viene a aparecer nuevamente. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que lo que van a correr son los caballos, no son los entrenadores. que son la misma carrera de los mismos caballos, que simplemente lo que hay es un dinerito extra. Y por eso yo creo que yo no uso esa palabra de que tengo presión, de que vivo asustada o nada de eso. Porque yo creo que mi trabajo siempre lo he hecho serio. Y como creo en mi, que siempre hago mi trabajo serio, nunca tengo miedo, ni presión, ni nada de eso. El caballo tuvo un problemita no grave y tuve que pararlo por un tiempo. Porque venía la carrera de reacción, carrera buena, carrera con incentivo. Entonces quise cuidarlo un poco, el caballo. Pero me agarró un poquito fuera de tiempo. Porque yo pensé que la carrera clásica era al final del mes que viene, no era a comienzo de octubre. Y por eso me agarró un poquito fuera de base, pero el caballo ha ido mejorando. Su reaparición no fue buena, pero yo confío en él y yo creo que con Dios delante está entre los tres primeros caballos. Está entre los tres primeros, si no lo puede estar, pues hay más carreras. Claro que sí, así es. Pero el caballo sí está en buenas condiciones y yo creo que el público no debe dejarlo, debe tomarlo en cuenta. Bueno, el mejor trabajo de preparación fue la carrera cuando él reapareció. Quizá para todo el mundo el caballo hizo su peor carrera. Para mí fue una carrera normal para él. Porque yo sé quién es el caballo, soy el que lo entrena, lo conozco. Lo conoce perfectamente. Y por eso yo creo que para mí fue una buena carrera. El caballo ha estado trabajando. Está entrando en mejor entrenamiento. Y creo que hay que contar con él. Y si no es así, solo Dios que sabe, hay que esperar el sábado. A ver qué va a pasar. El caballo va a dar la batalla porque se está trabajando para eso y se está preparando para eso. Y yo soy el entrenador, yo sé. Soy el que conozco el caballo. Y si el caballo no coge bien a mí, es un animal, no podemos pedir otra cosa. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer contar con su presencia en este momento. Para mí es más que un honor, es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, les debo las cámaras para que inviten toda la gran fanatica épica que se dé cita aquí en el hipólogo quinto centenario. El honor es mío, gracias por darme la oportunidad. Yo creo que no se deben quedar en su casa, que deben de venir a disfrutar de esa carrera. En caso de que no podamos ganar, pues es un animal, lo queremos nuestro caballo y van a haber más carreras. Suerte para todos. Así es. Bueno, muchísima suerte en su compromiso. Recuerda, amigo, hacer cita aquí en el hipólogo quinto centenario en lo que es la celebración del clásico fanático hípico. ¿Recuerda? Usando su mascarilla y teniendo una distancia con las demás personas. Muchísimas gracias y recuerde, pues gracias a Pronto Task Corps, a les habló Lígalo y a todo pura sangre.